Uh, Mexicans, son los chicos del West, uh, son los chicos del West West Side Stand Up, yeah, L.A. Stand Up Si ya no hip hop, de lo pesado hasta el funk Y nunca se me olvida que hip hop nació en el Bronx 90's L.A., no cambio de situación, hay más cuerpos en las calles que en el puto panteón El presidente cobra taxes y me roban los funds, y mi familia tiene miedo pero temo el son Quieren acción en cada escena, vengan a ver esta loan, con estos punches en la leona quedará su campeón Quieren las barras en Spanish, me reí con mi crew, no respetan el Spangles, no son fans del Erosu No regreso pa' su templo, en este tempo suena su, la creación de la existencia como pop el debut Quieren conciencia, dimensiones, pero el cielo es azul, le tiro barras que no piensan desde un carro maroon Escena roja como game, en el block de Pirus, pues no hay respeto pa' tu click, así le tiras al azul If you diss the West Coast, quedará en Ataúl, cargo teoría 7 días, eso es Tupac Shakur Y quedará como Biggie si te lanzaste de tour, Mexicans came to kill it, let me bring out the tools Los chicos del West, ayo we know we the best, en estas barras with the bars we be killing the sets So show me some love, en español en inglés, cause we the illest in this city, put the flow to the test Pless el pleche, la chila buena mota, piropos pa' la bichota, nel, gon' la nina de la anuel Otra drama de burtel, epotra del carrusel, ojo cerra pa' la miel, abierta llevo la piel Rojo acuerdo, magma sel, la taquetiz a ti, zone cruel, parece que me metí en la torre de Babel Quiebre platos al mantel, arrebatos de motel, pagándose los DC, sin la vela del pastel, mística la leña en hell Dos clonas más chingón, greña, sell, a la enseña por el hell, trache estaula por el riel Atorado por el cuartel, atorado por el cartel, crímenes, símenes, chimene Bolsas de Papá Noel, parrotes en la carcel, bullets como el agua, si el vivo era de cascabel, mulek Al estilo Gargamel, los retratos de Miguel, on the street with my pincel, extra whip, on my frappe caramel Los chicos del West, they always know we the best, en estas barras with the bars, we be killin' the sets So show me some love, en español, en inglés, cause we the illest in this city, put the flow to the test